Hay una noticia, EUG, tú la compartiste hoy día en el chat, la publicó EMOL y tiene relación a cómo estaba escalando un poco las declaraciones que hizo agregarle en parte, cuando estuve yo, también se me menciona mi nombre. Me gustaría que si la puedes poner un poquito en el wall, si la tienes a mano, la estás buscando. Bueno, búscame también por favor el video donde aparece el actual Seré mi educación cuando se cruza con un carabinero. Pero para entender un poquito y dimensionar, el Seré mi educación tiene este tipo de conductas con los carabineros. ¿Lo tiene o no, EUG? ¿Tiene alguna? A ver, lo tengo. Ahí está, ahí está. Esta es la noticia más comentada del Mercurio de MOL. Dice, polémica por dichos de la emparte contra el Seré mi de Atacama. Menoscavar la condición física de una persona es una bajeza. Bueno, Frente Amplio está escribiendo cartas, esto lo quieren escalar, lo quieren inflar, solamente lo que les quiero decir yo es que no es posible que tengamos un Seré mi de educación que tiene este tipo de actitudes. ¿Lo puedes poner por favor, EUG? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tiene? Lo están buscando. Bueno, cuando lo busquen, lo ponemos por favor. Presento a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Un poquito resfriado, Gonzalo, pero vamos a estar al pie del cañón como corresponde. Parto sin duda con lo que es la noticia que golpea directamente al programa por parte de una articulación de Convergencia Social, el partido del presidente de la República, que lo que busca básicamente... Lo encontraron, Pancho. ¿Lo encontraron? Demos entonces. Solamente para cerrar el tema desde mi parte, muchachos, este es el Ceremi de Educación que tenemos en el norte. ¡Vaya a ser cabo toda tu vida, saco, güeya! Paco y Lacón, asesino. Ese es el Ceremi de Educación. No decir nada más. Pancho Rego, ¿cómo está? ¿Notan la diferencia, amigo, de lo que eran las dos personas que estaban conversando con Carabineros mientras el Ceremi de Educación, Pablo Celes, de Atacama, insulta a Carabineros diciéndole, Paco es concha de tu madre? El Ceremi de Educación. El otro hincha de la U le dice al mismo Carabineros, amigo, hay gente que mojaron. ¿Se nota la diferencia, cierto? Entre las mismas personas que están en la misma situación, enfrentados a Carabineros, ¿cómo reacciona uno, que es militante de Convergencia Social, el partido del presidente de la República, que fue candidato a la Convención Constitucional por el partido del presidente de la República y que hoy en día está siendo utilizado por parte del partido del presidente de la República para articular un ataque rasca, picante, ordinario, en contra de Sin Filtro? Porque la verdad es que este programa al partido del gobierno, al partido del presidente de la República, Convergencia Social, dirigido por Diego Ibáñez, no le gusta. No le gusta Sin Filtro, esa es la verdad. Y han hecho reiterados intentos por acallarnos, por intentar amedrentarnos, por intentar silenciar a un programa como lo es Sin Filtro, que le ha dado voz a aquellos que realmente no tenían voz. Y la verdad es que lo que vemos acá es una operación política, un intento desesperado por parte del partido del presidente de la República de menoscabar a Sin Filtro. Y eso, muchachos, aquí en la quebrada de la GIS se llama hipocresía. Porque si tú siempre has tenido una misma línea, yo te lo voy a felicitar. Pero si tú te estás aprovechando políticamente un hecho en particular y no eres capaz de condenar hechos de la misma gravedad, de odio, de violencia o que incitan a los disturbios, en ese caso tú estás siendo hipócrita. Entonces yo les quiero refrescar la memoria a los chiquillos del Frente Amplio y del partido del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué dijeron ustedes cuando denunciaron a Gabriel Boric por acoso sexual? Silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando el presidente de la República incitó al odio posando con una polea de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza? Guardaron silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando Gabriel Boric amenazaba militares en Plaza Italia? Guardaron silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando Gabriel Boric llamó a mear en un casco militar? Guardaron silencio. ¿Qué hicieron ustedes cuando Gabriel Boric llamó a quemar renovación nacional? Guardaron silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando Gabriel Boric atentó contra la prensa en reiteradas oportunidades? Guardaron silencio. Y yo les voy a recordar a ustedes lo que fue la declaración del colegio de periodistas. Del colegio de periodistas después del ataque que sufrió un fotógrafo en la moneda. ¿Se acuerdan de ese caso, no? La fotografía que se tomó hacia la oficina del presidente. Esta es la declaración del colegio de periodistas. No es mía. Las autoridades públicas deben ser las primeras en respetar la labor de la prensa. Condenamos el abuso de autoridad ejercido por el presidente Gabriel Boric contra un fotógrafo en la moneda. O les voy a recordar la declaración de la Asociación Mundial de Periódicos y Editorios de Noticias. Los dichos del presidente contravienen y amenazan el derecho humano a la libertad de expresión. Siempre que han pasado estos hechos, en parte de militantes del partido, del presidente de la República de Convergencias Sociales, estos muchachos han guardado silencio. La verdad, muchachos, es que ustedes son unos hipócritas. Querides chiquilles del Frente Amplia, son un meme. Ustedes son un meme y aparte son cobardes. Porque en este espacio estamos dispuestos a debatir con cualquier persona. Y los invitamos a que los dirigentes de su sector político, Diego Ibañez, Gonzalo Inter, Catalina Pérez, el mismo Miguel Crispi o un Giorgio Jackson tengan la valentía de estar sentados en un panel acá y no se escuden detrás de un computador. Si son valientes de verdad, vengan a debatir libremente, sin filtro. Porque este es el espacio y no vamos a aguantar que ustedes nos amenacen. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Pancho, le quiero hacer una pregunta. Ya las camisitas están vendiendo con... Estamos camisando con Gonzalo. Vendiendo lino. Un día de un solo color, un día floreado. Así vamos. Ya, alguien le está manejando el clóset, no sé. Eso dicen. No, va a llegar con un chalequito cruzado después. Ya, sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Hoy jueves se termina la semana. Atención, Talca. El Sol del Maule. Ignacio Bustos. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Félix, Gonzalo. Feliz de estar nuevamente en el panel con este tremendo estudio, remozado. Ah, no había venido. No había estado. Así que, felicitación. Gran producción, gran programa. Así que, contento. Llegando de la región del Maule, efectivamente, hoy día me tocó partir en la madrugada. Antes de que el sol saliera. Yo ya estaba, camino al Maule y volví rápidamente para estar esta noche. ¿Y te fue bien allá? Muy bien. El Maule siempre, fíjate que venía con corbata. ¿Venía con corbata? Venía con corbata. No. Ah. Me comí un completo mojado y manché la corbata con mostaza. Así que, hoy día, sin corbata. ¿Siempre que va para allá se come o cambia, sándwich? Dos. 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 Es que no te podés comer solo un completo mojado. Es imposible. ¿Querés mandárselo a alguien, algún recadito? A los completos, la blanquita. La blanquita. Que siempre atienden muy bien. Ahí está, Ignacio Bustos, junto a nosotros, mi historiadora favorita. Se dirá que hay unos días más en Chile, ¿no? ¿Sabemos algo? Junto a nosotros, Magdalena Mervila, Mervila Queen. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, Gonzalo. Saludos. Estoy, sí, estoy como... Está bonito, ¿no? Sí. Es un chaleco hoy día. No tengo chaqueta. Muy linda. Pero es que, además, hoy día estoy... Vaya, van a ver. Estamos combinado panel. Aquí todo el panel está combinado. Parece que está de modo veroño. ¿Ves? ¿No termina lo que dicen ahora? Sí, es que, claro. Puede ser, puede ser. La verdad es que estamos con un otoño bastante verano. Bastante verano. Bueno, pues, saludar a todos los del panel, saludar a los que están aquí conmigo. Y yo me voy a sumar un poco a lo que planteó Pancho. Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. Las opiniones deben poder ser expresadas. Y este programa ha abierto y ha dado voz, ciertamente, a una ciudadanía, ya que les preocupa tanto la ciudadanía, que no estaba siendo escuchada. Y mi llamado, principalmente, va a ser a aquellos del Frente Amplio, como planteó Pancho, a que vengan. A que vengan aquí a debatir como corresponde. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que a ustedes les gusta cero, ojalá contra cero. Y ojalá puedan ser invitados a esos programas donde, además, ustedes pautean y dicen, no me pregunte esto. A lugares donde, además, están los amigos del padrino, entre otros. Bueno, pero aquí, de verdad, los vamos a tratar bien. Este es un lugar de libre expresión, donde puede venir cualquiera a decir. Incluso aquellos que andan diciendo que aquí, de alguna manera, se maneja la información, se sientan al frente y dicen lo que quieren. Aquí no pautean a nadie. Aquí sale tal cual. Aquí no podemos expresar. Y los que creemos realmente en la libertad, este lugar es lejos. El mejor lugar. ¿Por qué? Porque efectivamente se pueden debatir y aparecer las ideas. Yo entiendo que al presidente y al segundo piso esto le complique. Porque se nota lo mal que lo están haciendo y alguien les puede criticar. A ustedes les gustaría que le hicieran la venia. Pero la verdad es que esa es la labor de la prensa. O sea, la labor de la prensa ha sido tremendamente importante. Y es más, esto los debería, por lo menos, les debería calentar un poquito para tratar de hacerlo mejor. Y básicamente decirle que además se ofenden por cosas que no hay que ofenderse. Porque, por otro lado, Pancho tiene razón. Son hipócritas. Porque así como ustedes encuentran que eso es ofensivo, yo voy a dedicarme solamente a dos cosas. No solo la educación que tenemos ahora al punto, pero la cultura. Y es con R. Sí, cultura. La cultura de ustedes decía, puta maraca, pero nunca paca. O sea, por favor, hablemos de ofensa, hablemos de incitar el odio. O sea, son hipócritas. Sí, no solamente de eso. Son cobarde. Son absolutamente incompetentes. Y además, yo diría, son penca, penca, penca. Y por lo tanto, bueno, que esto al menos los acalore, porque cuando uno se preocupa, se ocupa. ¿Pero qué tratan de hacer ustedes? Callar. ¿Por qué? Porque son totalitarios. Porque no son democráticos. No hay democracia sin libertad de expresión. No sé si pedirte una canción especial o un tema especial. No, viene con una pinta, un traje. No sé si viene del recital o va al recital. Señoras y señores, junto a nosotros vuelve el ciudadano Logan. Rodrigo, Logan, ¿cómo está? Hola, amigazo, ¿cómo está? Oiga, pero por favor, ¿qué estilo? Me dijeron que había escenario nuevo, tipo argentino. Sí, sí. Y tipo de teatro Colón, entonces hay que venir a la altura. No. Y me di cuenta que venimos combinados también acá. No, colores de sandía, preciosos. ¿Y qué le pasó que está allá? Antes estuvo acá. Yo, mire. Mira, que buena pregunta. Circula por allá, por acá. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que yo lo pedí, pero bueno, hay que esperar un par de temporadas más. Hay que colocar uno ahí al medio, pues. Si el centro también tiene que tener expresión. Porque si no hacemos que la gente se polarice entre derecha e izquierda, y al final nos vamos al péndulo. Importante eso, ¿cierto? Una buena respuesta. ¿Sabes qué? Yo estaba escuchando, muy venido, pero va a ser muy cortito, con respecto a la libertad de expresión. Me hizo sentido lo que dijiste y te encuentro, encuentro que es muy adecuado el comentario. Pero ¿sabes lo que siento cuando escucho? Escucho como que cuando me tocan a mí, es terrible. Pero cuando yo tengo que salir a hablar respecto a morigerar el lenguaje, o a cazar situaciones que pasan en los medios de comunicación social, y que cuando son los míos no lo hago. Entonces siento que falta una coherencia y consistencia en el lenguaje. Por eso tomo lo que tú dices. Eso se llama doble discurso. Sí, porque ¿sabes qué? Porque cuando de repente, cuando hablan, por ejemplo... O sea, el flaco putea a los carabineros y no le dicen nada. Por ejemplo, o por ejemplo, no sé, hay algo que en lo personal, aquí yo me hago muy responsable lo que voy a decir, algo que me parece grave desde el punto de vista de la libertad de expresión, que un partido de gobierno llame a hacer presión social en la calle cuando es un partido que está en el gobierno. Yo sé que ustedes, a lo mejor, te dicen, ¿qué es lo que tiene la relación? Claro que tiene la relación, porque alguien debería salir a tirar la oreja y decir, cuando tú eres gobierno no puedes llamar a eso. Porque eso incita. Cosas como esas, o cosas como lo que pasa en la televisión cuando se hacen comentarios a propósito de la forma, el cuerpo, el físico de un político determinado, sea de derecha o izquierda. Esas cosas hay que pararlas. Pero uno tiene que empezar por uno. Creo que el límite hay que ponerlo uno. Uno es el que tiene que sacarse de la ecuación para que todo salga bien y vivamos en paz. Ahí está, Rodrigo Logan junto nosotros.